Cabezazo, hay una falta ahí de Vázquez, le está indicando penal, reclama a los hombres de Cobresal, reiteramos 2 a 2 se jugó el año 89, ahí va de Salgado, gran rebate con derecha, derrotó el portero del lado de Chile, era Salgado el puntero que marcaba. Se fue Díaz por el intento, también gran maniobra, se cierra Vázquez, y era el 2 a 0 en la cancha del Estadio Nacional, ahí va el pelotazo largo para la U de Chile que buscó con toda, aparece Vergara, el expunterito izquierdo, gana el fondo, falla el portero, y Vergara ganando el fondo ponía el 2 a 1 para el equipo de la Universidad de Chile. Tiro libre, jugando la U por derecha, atención con el pituco, hacia quien recorramos, el centro viene por arriba, sacando la defensa, bueno, vareo del cuadro azul y el gran remate de Pérez, el expuntero, el ex número 10 de San Luis de Wander en esa época, jugaba en la Universidad de Chile, y empataban 2 a 2 en la cancha del Estadio Nacional. 18 del 12, el 90.